...un montón de horas sin poder pedirle nada a nadie. Ustedes saben que la función del psicoanalista es no pedirle nada a nadie, ¿no? ¿No es cierto? En cambio, ahora es un mal momento para ustedes porque... Ustedes saben que las reuniones de las dos mil o noches se hacen para grabarlas, ¿eh? Porque esa intención de los poetas vivos que todavía se publican en la revista, algunos de ellos muy grandes como Bajarlía o el mismo Alonso que va a salir la vez que viene, ¿no? Ellos quieren verse grabados en una cinta en las presentaciones de las dos mil o noches, entonces nosotros hemos tomado por costumbre reunirnos para grabar, ¿no? La presentación, así que, ¿no? Cuando tengan fuertes inconvenientes contra nosotros, ¿no? Tienen que esperar hasta que terminemos y ahí lo dicen todos juntos, para no interrumpir la grabación, ¿sí? Ahí atrás, tenemos escondido porque vamos progresando. Marcel, por favor, preséntate. Marcel, por favor. Que no se lo cree el público. Que no se lo cree la gente no se lo cree. Por favor. ¿Para vender eso a las 10 de la noche? No, no, mira. Marcel, mira ahí. Ahí apareció. El problema que tenemos es que ya hemos grabado 6 presentaciones porque este es el número 7 y hemos sido consecuentes, hemos grabado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿no es cierto? Que el doctor Ames hoy está encargado de la venta de esos ejemplares, ¿no es cierto? Un aplauso para el doctor Ames. Y que son bárbaros para llevar en el coche o en la casa o regalarlos sencillamente y deprenderse de ellos, ¿no? Bueno. A los que van llegando que no escucharon lo que dije, le van pidiendo ya las mil pesetas de un cassette, ¿no? Para... Bueno. Espero que no grabe todas estas tonterías, mi amor. Bueno, es bueno. Bueno. La dos mil en la noche número 7, julio de 1997, 35.000 ejemplares, 35.000 ejemplares. Quiere decir que gracias a ustedes o a algunos de ustedes o a algunos de ustedes más que a otros hemos conseguido aumentar la edición en 10.000 ejemplares. La cifra de 35.000 ejemplares, yo sé que ustedes entienden mucho más que yo de eso, pero supera el best seller. Un best seller son 30.000 ejemplares. Es decir, que nosotros conseguimos de esta manera hacer un best seller todos los meses. De manera sencilla. Espero que sigan teniendo honor y dinero. Porque el honor sin dinero no se llega a saber nunca si es honor. Porque honor, claro, es después de saber qué soy capaz de hacer con el dinero. ¿Sí? Pero si no sé qué soy capaz de hacer con el dinero y el honor, todavía no se sabe si lo es hasta que tenga dinero. Bueno. La editorial la escribe el poeta Raúl Gustavo Aguirre y se llama Nosotros. Y por último, un día nos decimos partir. Tenemos equipajes y algún papel en el bolsillo con anotaciones minúsculas, un número de teléfono al que no llamaremos jamás, el nombre de unas píldoras para dormir o no dormir, el relámpago muerto de un poema. Tenemos equipajes con ropa y máquina de afeitar y algunos de nosotros botellas de coñac o perfume o aceite para el sol, y libros sagrados y de álgebra y de ciencia ficción. Tenemos 30 años y padecemos todos, cada uno según su necesidad, humo y amor y redes y violencias, sed de verdad, insomnio y desesperación, y hemos sacado algunas conclusiones. En la ciudad inmensa, cada uno cavó su guarida, acumuló sus propiedades, sus olvidos, su oposición a la muerte. Cada uno disfrutó de derrumbes y papeles en blanco, lloró de rabia ante las cajas fuertes del tiempo, firmó con mil imágenes de Dios, pactos después desconocidos. Creyó en todo, abrió sus brazos, tomó vino, contó dinero, acarició, supuso librarse bien, salvarse, haber hallado cómplices para la gran reunión en la sala principal de la cueva, para el acuerdo universal del que saldría, limpio e inocente. Pero no hubo al fin más que cenizas y botellas vacías. Queda la noche, sin embargo, la noche abierta a los pequeños ensayos de fuga y a los pequeños abismos, el fondo de la noche, donde tampoco habrá solución, porque igualmente se lo habrán montado, se lo habrán repartido sin concederle siquiera que tuvo algo que ver, que él puso algo de su parte también, algo de buena voluntad, de asombro, de inocencia, y no tan solo su cara de extraño. En la comisaría lo apalean por gritar en la calle que el suyo es un horrible país y en el casino le prohíben la entrada porque ven en sus ojos el fuego inconfundible de los videntes. La mañana está lejos. De cualquier manera, puede durar un poco más esta frágil tregua nocturna antes del sol y el ruido de las máquinas y la pobreza mental. Entra en el bar y mira aquella mesa. Ella, por fin, ha vuelto. Afuera ha comenzado la lluvia y melancólicamente los dos conversan de su amor de diez años atrás. Después se encuentra solo en el filo despiadado del amanecer, en la puerta de un sótano la música de Charlie Parker lo atropella en su fuga hacia las estrellas afiebradas y siente que ya sabe hasta su última mentira en su cabeza brilla una bella ecuación pero a los camaradas no les sirve para cambiar el mundo. Los bares del olvido están cerrados para siempre no tiene dónde estar y la lucidez se paga sabiéndolo. Todos perdidos en la noche y roídos por innumerables agravios todos equivocados y autores de desastres irreparables todos dementes y llagados y llenos de bichos y de confusión ustedes yo nosotros mis amigos difíciles cazadores de lejanos poemas sobre la gran llanura marcada por el rayo. Notas de dirección firmado por Miguel Oscar Menasa Ejemplo de carta 2 de junio de 1997 Madrid Querida, querida en vano hago intentos para normalizarme y cada vez me cuesta menos recuperar el desequilibrio. Vuelto de Buenos Aires ya estuve en Málaga y ahora otra vez en Madrid no conozco la dirección de los vientos cardinales. Vivo como si controlara el universo mi cuerpo las estrellas negocios suculentos pero en verdad la vida me lo da y me lo quita todo. También es cierto que tengo el trabajo suficiente como para producir el dinero suficiente para poder gastar con suficiencia y aparentar frente a mí mismo que no me es tan necesario trabajar. Pero heme aquí vástago perfumado de un siglo a punto de morir me detengo en la cumbre de lo que ya no sé y me catapulto hacia un futuro incierto pero a la vez generoso y me detengo y pienso desde esta desviación un futuro incierto nuestra vida. Hago como que vuelo quiero decir todo el mundo me ve volando pero es una ilusión yo sigo sentado en la silla dándole a la máquina de escribir su merecido. A veces me veo tejiendo las historias y me siento un verdadero historiador capaz de inventar cualquier sentimiento o terremoto o revolución o guerra o infortunio o belleza o bien extrañas dimensiones desconocidas todo para que las cosas ocurran tal cual ocurren. Otras veces me doy cuenta que soy un pequeño títere en las manos de un viento cruel. Cuando lo pienso bien Buenos Aires tiene otro destino que el del dinero por lo menos para mí yo de Buenos Aires no quiero dinero yo de Buenos Aires lo quiero todo una ciudad entera en mis brazos qué bravura qué sencillez qué nostalgia. Hoy día pensando nuestra vejez me siento con menos fuerza creativa pero con una gran fuerza organizativa me he propuesto que todos nosotros vivamos una vejez digna y eso significa dinero mucho dinero esa es la única dignidad posible para la vejez poder comprar los cuidados los amores las amistades las tardes de sol o poner siempre la primavera a las estaciones límites poder mostrar siempre algún billete que haga que nos digan sí señor señor por aquí qué necesita el señor señor chúpeme los huevos señor hágame una caricia después también crecerá mi poder y me rodearé de estúpidos que tratarán de impedir por todos los medios que nos encontremos amor mío amor mío siempre amé el poder solo para encontrarme contigo y ahora mi poder nos separa vuelve la cara hacia la noche que allí sumergidos en el decir más lento y subterráneo nadie podrá descubrir nuestro amor y la poesía me sonríe no de lejos pero sí a una distancia suficiente como para no poderla del todo y ella la poesía sonríe y huye en esa sonrisa que ya tampoco me pertenece y nos volveremos a encontrar si ella quiere y algún día vendrá inesperadamente y yo tendré que tener todo preparado para cuando ella la loca desee volver y así estoy todo el día esperando que vuelva y cuando vuelve la agarro del pescuezo y le golpeo la cabeza contra el diccionario y me quedo con la sensación de haberle hecho un bien a la humanidad desde el teléfono mientras te escribo controlo clases de primer año en la escuela congreso internacional de clínica psicoanalítica feria del libro de Madrid dos supervisiones de cositas y la imprenta donde Carmen apurando al maquinista para que hoy mismo entregue las dos mil y una noches de junio para una segunda corrección porque deseo que pueda estar para este fin de semana en la feria del libro a veces siento como que alguien me corre y yo corro para que no me alcance como si fuera a mí a quien corriera otras veces me siento más tranquilo que la tila y no recuerdo nada y no tengo nada que decir del futuro y gozo con eso de no saber de quién defenderme y comprendo que la vida es varias vidas y saltándome algunos stops me dispongo a poner en práctica el aprendizaje y algunos me dirán que yo nunca templé de buena forma una guitarra y yo les diré que eso es cierto y algunos dirán de mí que fui la música del siglo XX y yo les diré que eso es cierto y otros dirán que nunca pude amar totalmente a una mujer y yo les diré que eso suena muy verdadero y otras miles dirán que ese no todo que les daba las enloquecía y yo diré que eso suena muy verdadero varios dirán que lo di todo por la poesía y yo no diré nada y muchos más aún dirán eso que le pasa ahora es porque se quiso comer la poesía ahora la poesía lo persigue buscando la parte que le falta pobre de mí dirán algunos sin saber qué decir cuando me vean volando entre las piernas cruzadas del mundo sin apenas palabras pobre de mí dirá mi madre muerta envuelta entre las nubes partidas por el sol pobre de mí amante ligero del abismo allá voy sin pensamientos aparentes a saberme autor de mi propia novela desgarrador silencio del poema o bruma desatada o soledad aguerrida y cuentos donde la doncella se desvanece antes de la alegría o esas tardes espléndidas donde parecía que el sol lo quemaría todo y nadie escapaba al solemne momento del amor escarchas enrojecidas por el deseo saltaban en pedazos pequeñas algarabías de una carne de fuego al aire parecían estrellas desoladas dejándose tocar por el niño imprudente o los enamorados ciegos no vi exactamente plegarse el universo sobre mí pero fue algo que pasó en tu boca un movimiento como de delirios en carrera miles de gacelas millones de voces clamando libertad para volar algo de locura para los pobres sentimientos cotidianos vamos a intentar la lectura de un poema muy difícil de José portogalo los pájaros ciegos que es un poema que José portogalo dedica a varios ciudadanos italianos y españoles que murieron en la república argentina es un poema muy difícil así que pero lo intentamos José portogalo los pájaros ciegos doménico escalice italiano del sur de la península pescador albanil peón en una chacra y silbador de tangos en mi barrio villa ortúzar entonces nacía en una esquina acordeón en los patios perfumaba sus tardes guitarra bolichera su noche de las quintas una plaza soñaba confiada entre gorriones y pibes que encontraban su destino en la calle cuando vine a estas tierras era un niño tenía un cielo de oro en las espaldas y un pájaro en los ojos un día llegué al sueño desde entonces reposo en una fosa golpeado por la lluvia por los vientos australes y la nieve cabé mi propia tumba y al levantar los brazos miré al cielo gritando viva la libertad un proyectil de Mauser augerió mi frente pero no he muerto sigo respirando en el mundo mi ceniza es del pueblo fermín aguirre hermano del jilguero desde gurí descalzo sin letras con un silbo soñé junto a la orilla del río con el cielo fui tropero después bajo la cruz del sur arrimé mi cansancio la vigilia del sueño y fui además galope temblor de brisa suelta incendiado de parvas y eucaliptos con los cantos del gallo sobre el hombro los pájaros venían de las nubes calandrias que orquestaban todo el rumor del alba y estaba el colibrí como un relámpago y el zorzal con su cofre de cristal y rocío también estaba el mirlo con su carbón de plumas y el cardenal arisco de púrpura y ceniza la tarde mi hermanita desnuda entre los cardos traía el corazón de las cigarras el sauce su pobreza de pescador confiado en el milagro la noche sus harapos de vieja en los caminos mi voz era la brasa de una copla con desvelo de pueblo en la guitarra y un saludo efusivo de boliche y galpones chingolito celeste latía mi palabra un día dije amigos el trigo está en mis manos es mío y me lo roban con sus dientes la máquina los hilos las planillas las bolsas los anteojos y aquel private espeso cubil de oro podrido entonces eran míos tan solo la distancia el aire el mate amargo la hemosura del cielo tenía por almohada las ortigas por sábana los trapos de la noche al sereno y por amor la copla de mis penas cuando dije la tierra es mía es tuya alguien quebró mi voz ya no estaba en el día chingolito celeste mi palabra unas gotas de sangre amontonadas mojaban mi cabeza entre los yuyos mi epitafio es un trébol que sonríe en el campo fue una tarde en octubre la primavera entonces lucía entre los árboles sus primeros fulgores los gorriones tan díscolos llegaban a la fuente se mojaban el pico sacudían las alas y entonces recortaban el aire con su vuelo el cielo estaba azul sobre la plaza se paseaba inocente en los canteros y soñaba después entre las hojas alguien gritó viva la libertad junto a un charco de sangre estaba yo Juan Pérez asturiano profesión panadero veinte años de Argentina con tres hijos un río de esperanza entre mis manos el corazón del mundo en mi garganta y una copla en mi pecho la primavera ciega se amontonó en mi sangre desde entonces mi copla perdura entre los pájaros viene el aire y pregunta ¿quién eres tú? la tierra que me alberga contesta es un adolescente asesinado hace ya cuatro décadas y media en una calle tenía madre padre hermanos y un oficio era digno y resuelto como un pájaro también era muy pobre sin embargo reía con esa risa fresca de los niños que aman el corazón de la mañana la aventura los grillos y las locomotoras que dan el horizonte en sus silbatos era igual que una ráfaga su vida esparcida entre amigos traía una bandera de pan de manos sueltas de voces fraternales su vida era un saludo de campana y de hoguera cordial como esa música de acordeón en la noche su escudo era el escoplo la garlopa y la gubia quería una muchacha con el nombre de un sueño y al cielo que en su barrio tuteaba las palomas el agua de los charcos las veredas el cerco la casa de los pobres un primero de mayo 1909 un proyectil de Mauser lo tumbó sobre el barro de céspedes esquina Álvarez Tomás se llamaba José su apellido español verdece en un romero viene el aire y pregunta ¿quién eres tú? contesta apenas soy un hombre la edad no la recuerdo solo sé que al nacer mi padre con el júbilo de un muchacho brindó por mi llegada creo que lleva el nombre de Alem aquella fecha mi destino nació señalado en la pólvora viene el aire y pregunta ¿quién eres tú? la tierra que me alberga contesta la mañana infinita en su tumba fulgura aforismos George Christoph Lichtenberg los salvajes americanos podían oler de lejos a los españoles su casaca valía más que su honor y cualquier judío le hubiera dado más por aquella que por este un soldado viejo y muy débil pidió una vez a César permiso para matarse y César le respondió ¿cómo? ¿todavía estás vivo? el carácter del alemán se encuentra tan a medio camino entre los del francés y el inglés que es fácil que nuestros novelistas describan a uno de estos dos cuando quieren retratar a un alemán en unos tonos un poco más fuertes hay un refrán inglés que dice es demasiado necio para ser loco en él hay una observación muy fina tenemos actualmente un buen número de cabezas denominadas sutiles no grandes espíritus no es sin embargo gente gente que pueda considerarse grande desde sus orígenes y en toda la extensión de su espíritu sino que en la mayoría de ellos la sutileza es una debilidad una hipocondría una sensibilidad enfermiza un erudito semejante estará más dispuesto que otra gente a hacer observaciones sutiles pero raras veces producirá algo igualmente útil en el ámbito del saber cree que podría hacer mucho con sólo que lo quisiera pero jamás lo quiere es gente en cuya formación entra de todo y cuando leen sólo cosas buenas escriben bastante bien pero permanecen siempre alejadísimos de la segura precisión de los antiguos cuyo genio se asemeja más a la sólida y sana madurez de un fruto que a esa madurez marchita y agusanada por más bien coloreada que esté de algunos modernos la forma más bella de la ironía es defender una causa totalmente indefendible con argumentos cargados de amargura satírica citando y comentando a menudo pasajes diversos el pueblo se arruina por la carne que goza en detrimento del espíritu y el erudito por el espíritu que disfruta excesivamente a costa del cuerpo para la mesa de anorexia y bulimia no le apetecía nada pero comía de todo no siguió el camino más ancho hacia la eternidad ni tampoco el más angosto sino que a fuerza de rezar mucho y disfrutar de una buena mesa eligió un camino intermedio que podríamos denominar clerical principesco los libros de caballerías nos muestran el mundo según un ideal totalmente falso desde una especie de perspectiva caballeresca es decir desde un punto de vista que nunca llegaremos a adoptar con una sola lengua aquella mujer era ya una fama que no hubiera hecho de haber tenido mil Juan Jacobo Bajarlía a que le mandamos desde aquí un fuerte abrazo Juan Jacobo Bajarlía el poeta ciego a Jorge Luis Borges la onda extendía su designio entre el deseo y la piedra y golpeaba el tiempo en que se deslizaba la profecía los recuerdos inscribían tu retrato que caía de los años y Guillermo Tell horadaba las palabras que iluminaban tu cabeza la noche aún no había sido devorada pero en el retrato estaban tus ancestros y el rey Lear que contaba las guerras el río de sangre y las ausencias el rostro que llevaste cuando la ceguera de Homero forjaba la espada de Deilión y el sexo acoso de Circe ahora la noche repetida cuando las tinieblas bailan en el alba enumeras el cansancio de Antígona y los ojos ciegos de Edipo la visión de Jefdenborg y el cierre espinoso de Yondón que caían en las campanas que doblaban intenebris los ángeles ciegos del abismo que viven en busca del olvido brillan en tus cuencas para ver la ausencia traen la oscuridad de un dios en el exilio que han negado al enfrentarlo en la noche sin verbos y en el rostro multiplicado de Simurg ya no te ves en los espejos que aceleraban la infamia ni el timbre que vibraba en los días recurrentes ni aun en las palabras que se arrastraban en tu impulso solo ves desde una ventana ciega abierta al vacío que los hombres acuñaron con el nombre de Gloria en tus ojos crecieron otros ojos y en tu rostro la eternidad sin ojos cazador furtivo Ernesto Montiabaro uno llevabas el ojo que arrojabas a distancia un ojo que daba sed a las almas y encendía de luz la desnudez un ojo que convocaba las ideas y el olvido y estallaba repentinamente de luz en el asombro alguien dijo que era tu cámara encendida el arma invisible con la que disparabas el candy shot para robar las almas en busca de otros cielos o acaso de ciénagas ocultas detrás de una sonrisa alguien dijo que eras el fotógrafo del diablo con un ojo movible que llevabas en la mano y un áspis que mordía la noche cuando el vino empañaba las miradas que te llamabas Ernesto Monteavaro y que humedecías de ansiedad las calles de corrientes como otrora lo hizo tu bohemio antepasado que tu máquina era un pretexto para graficar las almas a robar y llevarlas a la eternidad del infierno donde los que fueron llorando su desnudez ladrón de almas coleccionaste la tristeza de unas manos ciegas y el aire de una sonrisa que se repartía entre el gozo y el dolor del nunca más le finge de los habitantes del futuro cazador furtivo coleccionaste la vanidad y el orgullo que se deslizaban de duras líneas de rostros empapados la sonrisa y las intenciones de oscuros o luminosos poetas que buscaban su propia imagen el monstruo que vive bajo el olvido y el silencio que se hace proyectir en la mirada pero detrás de esos disparos en el fondo del ojo de tu cámara corrido por estrías de sangre que impregnaban el tiempo detrás de esos rígidos candis yot que convocaban la vida y la creación detrás de esas luces que mordían el silencio detrás de ese ojo que hablaba en la ceguera el seno de tu máquina también ocultaba el otro lado del abismo la carne lacerada y los ojos sin lumbre arrojados al espacio allí detrás del ojo de tus ojos brillaban las lágrimas sin ojo de los desaparecidos las manos que se agitaban sin su cuerpo los cuerpos mutilados que volaban en busca de sus ojos las manos que llamaban los ojos ciegos que el ojo de tu máquina enumeraba cazador furtivo en el seno de tu cámara siguen reverdeciendo la vida y la muerte poema de las compensaciones seguimos leyendo a Juan Jacobo Bajarlía vino desde el otro lado de las sombras y trajo la luz y las palabras el horizonte que numeraba las estrellas y las rutas que caían del abismo vino desde las tierras que habitó el exilio cubierto de semáforos y de hilos enredados a su voz que volaban en la noche bajo los árboles que mordían el alba pidió pan y le ofrecieron las tinieblas agua y le dieron el asíbar pidió una mano y le trajeron un deseo el fervor y le trajeron una mueca que brillaba en la oscuridad y cabalgaba en los ojos vino desde el otro lado de las sombras que habitaron el exilio pidió el amanecer y le trajeron y le trajeron la sangre brindis a primavera y Gabriel Eduardo en esta mesa del bar bajo el bullicio cuando la luna arroja los signos de seres cósmicos diluidos en la sepsia brindo por los que se jugaron a cara o cruz y hallaron el abismo por los hombres y mujeres que se fueron al amanecer y reinventaron sus vientres en las ciénagas por los inextinguibles vendedores de sueños brindo por los que murieron en Hiroshima y se convirtieron en pieles voladoras por las manos que dieron la señal del vacío y vieron al monstruo en Dallas en Memphis o en Buenos Aires brindo por los que lloran por los que perdieron sus ojos por los que extraviaron su voz en las tinieblas y desaparecieron en Vietnam en Biafra o en Nigeria por el sermón de la montaña y la justicia en el gesto por Lutremont que odiaba a los gemidos por Saint Paul Rousse quien al acostarse ponía un cartel en su puerta que decía el poeta trabaja brindo por el poverelo de Asís que festejaba al hermano Lobo algo se detiene en mis ojos brindo por los que se perdieron en la luz y no hallaron las palabras brindo por mis hijos que un día se sentarán en esta mesa repetida para devorar sus lágrimas por los hijos de mis hijos que vivirán en una galaxia lejana intoxicado de espacio brindo por los tristes que arañaban las entrañas del planeta y cavan raíces del hombre por Nefret que fue disuelto en el aire y por Gilmased que perdió la inmortalidad algo se detiene en mis ojos donde veo el hambre la noche que se oxida y el sexo que se pudre en las probetas algo se detiene cuando los que tienen sed reciben un lanzazo y los átomos gangrenan los planetas algo se detiene y brindo por Lucifer ya viejo y derrotado por los hambrientos que vendieron el alma por los ojos de los muertos que transitan en los ataúdes por todos los que habitan en mi sangre y crecen en mis ojos Raúl Gustavo Aguirre ¿Alguna memoria? Cuatro es el último capítulo aunque no es un capítulo pero bueno es la última parte esto se encuentra en el número tres, cuatro, cinco y seis de esta revista creo que bien se expresa profe bueno ¿Alguna memoria? Cuatro tu canto continúa hasta que el universo se rompe en un hiato espantoso comienzo de la nada allí la memoria me ofrece sus servicios ocurre que la necesidad de decidir llega a alcanzar niveles alarmantes la disgregación el poema la fatiga la duda y los insistentes memoriales sobre la táctica física de conservación de la conciencia inhiben a menudo el itinerario del cazador feliz ¿Dónde estoy ahora? el pataleo de la ciudad entera la náusea de la organización la imposibilidad de personalizar en el prójimo la culpa de esta vergonzosa contrariedad que nos anula dotándonos de mortíferas similitudes de equivalencias que vuelven indiferente al rayo esta endemia en fin desde donde me es preciso atraer a la maravillosa criatura con un interminable despliegue de trabajosa señales a veces falsas a veces excesivas a veces miserables esta endemia es oh cielos mi país y ella ¿qué hace aquí? viene a iniciar la sucesión de acontecimientos admirables pero la sucesión de acontecimientos admirables no es resistida por los sismógrafos en las retinas indiferentes la claridad se enfría el ibis de la claridad desaparece víctima de un fenómeno de distorsión las manos que escriben en papeles ajenos se desentienden de su presencia son sus enemigas más crueles en la mesa que ella amaba a la hora de la identidad reina ahora una absurda caligrafía su ausencia infunde una temible atracción a los archipiélagos deshabitados en el afelio las probabilidades de muerte son extremas la soledad se individualiza el dolor entra en juegos arácnidos se vuelve miserable es en ese infierno donde cada árbol se distingue por su nombre donde se encuentran los más completos archivos donde es posible seguir con atención los movimientos de la única criatura que no obedece la orden esa filaria que se divide cuando parecía que sólo de ella se podía hablar de ella y de mí oh vergüenza de los oficios sagrados ¿cómo podré amor mío volver a la noción de tu cintura a la simplicidad de tu lumbre a tu belleza? la claridad disminuye tu cuerpo se borra la claridad víctima de mi dimisión se hunde con el tesoro de tus movimientos ¿cómo resarcirte de mi retorno a la condición enumerativa al círculo de la ingratitud al estado general? nosotros dos habíamos hecho de la imprudencia nuestro medio de comunicación una incomparable vicisitud nos unía fuego y nieve se complacían en exasperarnos caíamos juntos en el abismo de nuestra semejanza cuando el fuego cesó la nieve se deshizo y yo no pude retenerte no había salido de aquí de nosotros depende ahora la autorización pero tú sin nombre en el frío de esos espacios ¿qué esperas sino mi muerte? ¿qué esperas todavía oh solitaria? veo otra vez tu rostro en el centro de una prodigiosa tormenta tu rostro desconocida en medio de la ausencia que te devora más cerca que nunca del mío el persistente abismo te separa de aquellos que eran al alcance de tu mirada el presagio de una infinita celebración pero ¿quién sabe qué guardan todavía de inmenso estas apariencias de la fatalidad? pequeña gloria errante entre las ramas de la noche ¿qué nueva forma buscas para que yo te vea? ¿cómo retenerte a ti tan difícil de atar tan rápida y cambiante tan difícil de sujetar a nuestra armonía a nuestros rectos usos a nuestras sanas costumbres? yo como tantos ignoraba que aquí donde cada uno se esconde bajo tierra no había otro destino para nadie sino aquel por el que tú lejos de nosotros te dejabas llevar increíble criatura he sido fiel a tus contradicciones hasta la punta de la aguja que penetraba en el corazón del pájaro triste para matar a la serpiente déjame cavar en mí la maldición y que nos hundamos en este tema tú no deseabas otro destino para mí y yo no quería sino tenerte por entero los hombres nada se han llevado nada de lo que pude todavía inflamarte yo me salía del mundo y tú de nuevo me creabas tal era nuestro juego nuestra danza nupcial ausentes pasábamos juntos por aquí yo conocía tu rumor en mi alma y en mi alma eras libre de hacer cuanto quisieras yo conocí el rubor de tu presencia y te llevaba en mi alma como el mar como el bien te hubieran querido llevarte yo cambiaba tu cuerpo por el mío yo era la eternidad al azar te encontraba una y otra vez y el mundo era demasiado grande como para retenerte o como para que nuestros destinos se contradijeran y tú tan parecida al aire de pronto eras tan libre como yo y nos cambiábamos sin saberlo sin nombrarnos sin descubrirnos la razón de nuestra indolencia pero esta sombra no durará no durará ¿qué podría mostrarte allí donde ya no querías seguirme escaleras abajo fuera del reino de tu validez? no había más que cenizas en el fondo de esas arcas enormes distorsión infinita y conocimiento crispado angustia y belleza en mí te reconocían de pronto tras el vidrio del tiempo pasa tu imagen sobria lenta y considerable más real que la noche ya no reconozco como causa de mi angustia sino la necesidad de volver a crearte de hacerme de ti ausente la confusión en mis escrituras el fénix en mi cabeza te busco en mi deliro glacial en mi falsa detención en mis esfuerzos inútiles en mí se complacía el verano ayer cuando tu rostro era el mío trato de hablar de nuevo ese viejo lenguaje de poesía con el cual solíamos explicarnos nuestro amor libre por tu presencia oculta detrás de los signos de tu presencia libre por tu amor jamás abarcado para vivir yo tengo que romper esta niebla verbal que me oculta tu nombre busco la libertad de tu rostro de hoy en suma mi moral consiste en una serie de movimientos cuyo fin no es otro que hacerte un lugar para que puedas vivir en silencio en medio de la confusión donde tu presencia es un desafío y tu belleza una injuria y tú más cierta que el mañana que no puedo mirar más cierta que la oscuridad por donde vamos haz que pueda iluminar levemente el rostro de la tierra comenzando por ti que estás al lado mío que estabas al lado mío desde que comenzó todo esto y este es el mediodía en que llega a su fin la parálisis infernal causa de la abrumadora tristeza que me consumía la nieve se funde el horizonte se mueve la música recomienza y tú solitaria tú volverás ahora a convertir en bodas los exilios nocturnos esta belleza injuriada esta belleza fuera de la ley lejos de las casas de contratación lejos de la poesía de sus feroces propietarios esta belleza odiada por los justos esta belleza simple entre nosotros en el reverso de las grandes páginas ella quería quería oasis infinito vernos vivir así y estas son las primeras estribaciones de tu silencio aforismos Miguel Oscar Lucho contra todos los oficialismos también el oficialismo del grupo cero hoy le dije aquí está mi pene y ella se lo creyó después lógicamente tuvimos una desilusión si por el arte de la palabra queda cuestionado el tener deberá también quedar cuestionado el polo dialéctico de tener que no es como se cree no tener sino ser ella me hace pasar demasiado rápidamente de estados donde soy divino a estados donde soy una mierda como todo es demasiado rápido hago mal las dos cosas a veces me gustaría volar y me doy cuenta que todavía me toca arrastrarme un poco más y sin embargo no pierdo las esperanzas un día el hombre volará y yo volaré con el hombre emigrar es malo en todos los casos últimamente comprendo un poco mejor a mi padre cuando alguien muere mejor es enterrarlo antes que se pudra ya no estamos al borde del abismo hemos caído en él pequeñas ratas extraviadas por sus transformaciones nos enterrarán vivos la corriente de la normalidad lleva en todos los casos a una muerte prematura y el hombre actual vive así nace precoz para la vida después de grande crece precozmente eyacula precozmente muere precozmente hoy día por qué no decirlo la humanidad es atroz calmo mi sed todos los días y hago el amor cuando las constelaciones del sur me recuerdan la pampa el cielo desolado me llama al amor hoy los vi eran una pareja por la vida encorvados cada uno hundiéndose a pique por distintas razones la sabiduría también es un arte y ama la muerte temblar eso es lo que necesita el hombre para vivir la naturaleza ya es sabia el hombre tiene que ser otra cosa cada vez hago menos si sigo así seré eterno dinero dinero a cualquier costo humano aunque sea del trabajo alienado y el último al loro el escritor que tiene todo lo que ambiciona no puede ser poeta allí donde la falta se hace presencia es en la combinación con otra falta Enrique Molina Memorial Indolente 1 es de ese hechizo que hablo de esas confluencias de fósforo de esos movimientos de la hierba más íntima bajo el roce de un ala de su poder y de su abismo de su gran tiara de llamas y de su corona baldía de prostituta y de sus ojos que giran de súbito hasta el blanco para descubrir las raíces más oscuras del alma esa gloria carnal de la mujer remolino de trópicos y sol de temblor de olas preguntas humeantes de tóten y de aluvión de labios en las mareas secretas del azar en la simultaneidad milagrosa de dos cuerpos sobre las dunas más tibias de la tierra tan hondo en los cimientos de la dulzura en tales cautiverios de carretera que se desborda en tales luces de andén del fin del mundo en una niebla de caricias tan lejos ese olor de tren húmedo en viaje esa melodía de desaparecer a través de los paisajes de este reino y la gravedad de la tierra la adorable atracción de su masa concurrando unos vestidos y unos cuerpos que caen como un ángel que desciende y la gravedad del cielo arrebatando hacia una cúpula de pájaros el suspiro de éxtasis de una playa que se retuerce como el relámpago la mujer matorral de diálogo del viento y la noche la mujer sin orillas en su gesto de entrega y de delirio en las vastas llanuras de sus venas y su contacto de torrente para iluminar hasta las vértebras la respiración y el terror del amante entre sus brazos de hojas blancas donde transpira un país de grandes desarraigos tambor de ceremonia y de sumisión la mujer de mil rostros fulgurantes de mil fantasmas irresistibles y densos cuya sangre bate en sueños o se funde a las lluvias la viva mujer carnal de cuerpo de adiós y de eclipse en la oscuridad aún vuelvo a entrever los largos cabellos que alguna vez flotaron sobre mi rostro de pan de los campos sobre mis ojos entrecerrados hasta vilumbrar por sus ranuras la luna fangosa de los esteros a través del pecho de la dulce mujer de servidumbre inclinada sobre mi pecho tales muchachas surgían con trenzas sofocantes y solina y yo no hablo de nostalgias no vuelvo una cabeza de llanto hacia un tesoro que es mi propia sangre toda esa plenitud del deseo fue mía de una vez y por siempre ellas se movían en torno como la sombra de los árboles un rumor de vegetación y de voces un gran globo dorado de cosas imposibles y desconocidas ascendía de sus presencias y del halo de sus senos mujeres supersticiosas en sus costumbres del corazón de la luz con sus espejuelos de magia y sus negros tobillos entregados al rocío de la hierba el color seco y traslúcido de sus ojos como un ala de cigarra con sus pensamientos a ras de la grandeza del verano sus peines incrustados en colas de caballo y sus vuelos hasta el fondo ancestral de su raza sobre las barrancas entre la humareda de civilas de sus braceros los cuartos llenos de apariciones y catres donde de pronto se encendían los espejismos de la revelación en las penumbras del sexo la siesta sus pies fijos en ella sus ojos de iguana cuando hacían resplandecer las rosas ahumadas de su piel con todos los aceites de la pereza oh inmoladas mujeres de un sufrimiento tierno en los lechos de hierro de un paraíso de concubinato y de éxodo planchadoras acariciantes bailantas de miel negra allá lejos sonríen aún como el resplandor de grandes hojas doradas de tabaco la garganta y la nuca como un reverbero meloso que descendía hacia sus senos y sus nalgas establecida como focos en extensiones polvorientas en un murmullo de falsos rosarios recitados con el vino de las palmeras sirvientas oscuras servidoras de sangre y de polvo de las constelaciones danzaban y de sus ritos emanaba un furor indeleble para injuriar cualquier dicha que no fuera su lazo de culebras de la tentación y el sudor de sus cuerpos impregnados por todos los azúcares del agua perdidas perdidas como el aliento pasional de sus axilas desnudas todavía como un puñal hembra asestado en las derivas de esa provincia invadiendo lentamente mi ser con el polen calcinado de su pelo he oído su silbo de causuarias sobre el tejado su grito de augurio indescifrable en mi corazón ahora solo recuperadas por los dioses desechos de la arena por los demonios que sacan la lengua entre las nubes de la lejanía recuperadas una vez más por el sabor de inalcanzable horizonte que hierve en mis labios oh ignorante desterrado de los brazos de su origen insatisfecho como una gaviota el hechizo se ha roto como un cometa deshojado en la sombra cada edad con su sentencia con el dardo de la extraña mujer destinada a la evaporación y al insonio sus venas hundidas en el arco iris extraviado hasta que asfixia de ciudad atronadora prosigue tu súplica la risa de esos cuerpos con sus diademas imaginarias en brazos siempre ajenos la abandonada acaso no ha surgido lentamente de sus negros espejos como la herida de un sol ajado a lo largo de un país vagabundo en su cálido pozo nocturno oh saqueador tú borrarás su rostro y el anillo mimoso de su voz dormida bajo el vértigo de su plumaje ahora despierta en una noche extranjera en la jaula absorta de la ausencia la desconocida girando en la sequía para descubrir como una llaga su lado de sombra todo vínculo es hola adiós desamparo de todo amor se alza siempre un gran pájaro que huye de todo cuerpo se revela una extensión desierta y sin memoria un plano lunar donde los besos se pierden donde el mundo termina casi con un susurro oh mi naturaleza violenta indiferente a las ratas de la salvación me ha sido revelado mi más profundo secreto estaba hechizado por el hambre clarificado por el calor desmedido de mis sienes por ese soplo de solfatara de nacer y morir a cada latido en mi irreprimible condición de mendigo del sol ignorante de todo sello si no fueran las leyes inéditas de la marea si no fuera esa intemperie nacida de dos seres que se aman mi sexo me salva sin plegarias como el hacha del verdugo salva de todo límite a un águila de sangre bajo su máscara de agravios ella avanza para juzgarte desde su historia inextinguible sus ropas esparcidas entre los cantos de una novela de fiebre y un hilo de sangre plateada fluyendo de sus ojos con las promesas perdidas de la costa pero qué días de saqueo qué despiadada levadura de gran salud de lo inestable qué desastres enamorados conducen a su fin tales romances tales codicias entre las glorias de la lluvia basta bestia tierna del extravío termina tu brebaje bárbaro de tu aliento entre los sentidos del sol entre la conjugación de naranjas de tu boca y esa luz de pinzas de cangrejo que asciende por tus piernas y tu médula como un gran estremecimiento del océano y el espejo de ese rostro que avanza hacia ti desde qué inmensa aventura que comienza condenando desde siempre a virar de improviso hacia una tierra indecisa ansiosa tierra a saco sin una fruta que respire en calma sin una piedra dormida a flores devorantes a tea de incendiario a silbo de alas de pájaro de presa tierra de fermento y de ansiedad músculos de tensión embriagadora de tempestad donde la gaviota disuelve su periblo un reino fáustico de mujeres todos esos corrosivos resúmenes de las violencias de tu corazón servidoras de polvo y de sueño sólo recuperadas por la atmósfera frenética del sobresalto por la incandescencia de esos dones desesperados que atraviesan el día con su navaja recuperadas una vez más mientras el oleaje golpea contra la borda de un barco y ellas relucen con la belleza tantálica del mar he oído su silbo de casuarina sobre el tejado su grito de augurio indescifrable en mi corazón en esta gran unidad palpitante del viento y la playa de la respiración y de la muerte del centelleo de la distancia y el temblor de una caricia más allá de todas las apariencias humanas bueno para terminar toro sentado el visionario pero no se vayan que ya terminamos adiós ay que antipáticas toro sentado el visionario aquí toro sentado amante del silencio miro el sol es el atardecer y sé que todo es efímero vendrán eras atómicas que arrancarán de cuajo nuestro reino del centro de la tierra el sol caerá como un fruto podrido como un pájaro herido en pleno vuelo detrás de las colinas veo para el hombre sangre y basura un silbido helado y nocturno aquí sentado amante toro del silencio veo para el hombre detrás de las colinas la muerte pequeño árbol de la colina estalla en la señal desde sus raíces fuegos artificiales se encienden entre el aromático perfume quiero decir que nuestro pequeño águila de trueno también ha muerto dulzura la dulzura de sus labios su vuelo etéreo su franca risa cuando se burlaba de la guerra conocer conocía murió por eso en la propia colina el estallido sangriento del árbol del amor anochece ahora en nosotros y la blanca espuma de la rabia lo envuelve todo la vida se entretiene en los olores todo procede desde más allá de las colinas también nuestro final envejecí sentado aconsejando a mis muchachos detenerse frente a cualquier maravilla de la tierra frente a cualquier tontería de la naturaleza contra los sentidos y sin embargo me decido quiero morir de pie y si es necesario atado a mi caballo esta noche la última quiero fiesta una agonía lenta hasta el amanecer con fuego de licores con nuestras drogas de la visión perenne y la famosa brillante pinturita para indios en nuestro rostro en nuestro pecho moldeado por la vida en el arquitectónico culo de las bellas mujeres rojos tambores artistas del ruido para la danza cada hora danzando es un milagro de la vida cada hora danzando se transforma en milenios ser con este ritmo os lo aseguro seremos seremos históricos y la noche de la ardiente locura de la locura colectiva pasó lentamente y todo el ritmo y toda la algarabía del tantán violento y rojo de ira por el amanecer fueron nuestras historias todo fue grandeza tras grandeza ninguno ninguno de nosotros lloró porque llorar no conocía el corazón del indio la marca la verdadera marca de la historia para nosotros fue la altanería la soberbia nunca fuimos humildes más bien sórdidos sabíamos que más allá de la colina al hombre lo esperaba la muerte y sin embargo ese día la guerra no fue dura para mis muchachos se trataba de un duelo una fina competición entre valientes yo tuve que matar y en ese gesto donde con la violencia de la verdad quedaba claro que el poder que el bendito todo poder era nuestro cuerpo perdimos la última batalla y vi sumergido en el mortal veneno de la supremacía la visión trans cósmica una visión más allá de la vida los abismos las piedras que embrutecían y alegraban a la vez nuestro horizonte las más altas cumbres los pájaros de fuego la cálida metralla y el alcohol y nuestra propia manera de vivir todo contra nosotros inmerso en semejante y juvenil locura inventé la vejez y propuse para los más ancianos la muerte súbita tanta fuerza quise imaginar sería suficiente para echar a volar algunos hijos algunas palabras después de la masacre se dieron cuenta que nuestras mujeres también tenían el don del amor la gracia de saberse inmortales y si digo que ultrajaron sus cuerpos o la sometieron a las más duras pruebas lo digo por decir porque nuestras bellas amantes vivas durante cinco siglos lo soportaron todo y tuvieron entre tanto hasta el último hijo necesario y transportaron entre las mutilaciones de sus cuerpos ocultas nuestras pocas palabras nunca fueron tristes en hijos y palabras fue todo por venir crecieron como crecen famosas sudestadas volcánicos murmullos crecieron sin saber amantes del armonioso jugo de los vegetales y de sus propios excrementos fueron millones bueno y con este sencillo acto damos por abierto el quinto congreso internacional grupo cero de clínicas cuando envejezca cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará su voz agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo el que quiera comprar cinta el doctor ámez las lleva disimuladas en los bolsillos en los bolsillos Gracias.